¿Qué es la seguridad de los políticos? Si los países están golpeados por la violencia y la delincuencia, la seguridad tiene que ser un tema al que se le metan los políticos. Los políticos de verdad, los que entienden que uno tiene que luchar por los países, por sus comunidades, por su pueblo y no por si da votos o no da votos y si me entienden o no me entienden. Eso es lo primero. Lo segundo es corrupción hay en todos los países y en todos los sectores y hay que luchar frontalmente contra la corrupción porque es que la corrupción ayuda a alimentar todos los delitos. Y ahí nosotros tenemos un problema y es que normalmente en América Latina la gente dice, ah, es que los políticos son muy corruptos. Estoy hablando de Colombia. Entonces, usted dice, así y los políticos se compran entre ellos. ¿Quién compra al político? El empresario que necesita ganarse la licitación. El que necesita que le hagan el trámite más rápido. El que quiere hacer una obra sin cumplir uno de los requerimientos. ¿Y quién elige a ese político corrupto? El ciudadano que vende el voto. El ciudadano que vota por él para que le haga un favor. Entonces, el problema de América Latina no son los políticos corruptos. El problema de América Latina es que la corrupción se volvió un problema endémico que ha permeado todas las estructuras y todos nuestros países. Que ha permeado a los empresarios y a los ciudadanos. Y ahí hay que dar un combate frontal porque la corrupción es la que ayuda y alimenta el crecimiento de todas las estructuras criminales, incluyendo la del narcotráfico. Les facilita el camino. Les facilita el camino. Riesgos todos. A mí la FARC me ha declarado objetivo militar. Ay, qué miedo me da. Todo el mundo los van a amenazar, los van a perseguir. Pero esa no puede ser la excusa. Porque si a todos nos va a dar miedo, entonces ¿cuándo y quién va a combatir? Ahí les digo una cosa. Cada cual es dueño de su miedo. Pero si uno quiere hacer política de verdad o quiere ser ciudadano de verdad, tiene que tener coraje. Las suertes de los que tienen coraje. Además, nadie se muere en la víspera. No tengan miedo. Que ya políticos miedosos hay suficientes. Con coraje. Con coraje. Y la otra cosa es, uno sabe que uno puede que no lo logre solucionar todo. Pero así como una manzana podrida acaba de dañar a las demás, con el buen ejemplo, con el coraje, eso también empieza a permear. Un líder que tiene valor, contagia, de valor a muchos otros. Obviamente al que le toca poner el pechito adelante siempre es el que más sufre. Pero ustedes tienen que entender algo. La política es vocación. Y la política es martirio. Martirio en serio. O sea, si usted quiere hacer plata, tiene que ir para la empresa privada. Si se quiere hacer famoso, haga TikTok o aprenda a cantar. Si le quiere servir a su pueblo, haga política. Haga política. Y hágala bien. Y hágala con coraje. Y dé ejemplo. Dé ejemplo. Esto no es con palabritas ni discursitos bonitos. Esto es dando ejemplo. Esto es luchando. Esto es defendiendo los principios y los valores en los que cree. Sin miedo. Y hay que correr el riesgo. Hay que correr el riesgo porque finalmente el miedo es con lo que juegan los criminales. Si a todos les da miedo, ellos son menos, pero pareciera que nos ganaron. No tengan miedo. No tengan miedo. Porque de esto se trata. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero es lo correcto. Y se van a acostar todos los días livianito, con la conciencia tranquila. No encuentran que en muchos sitios las universidades o han callado frente a los grandes problemas y retos que tiene la región y que tienen nuestros países. Y en otros han optado por la fácil. Como lo de moda es ser progre y defender la agenda progre, pues dejan que ellos avancen y avancen al interior de los establecimientos, pero no hay discernimiento ni siquiera capacidad de debatir con la contraparte. Entonces yo creo que ahí los estudiantes tienen que dar la lucha, tienen que buscar que las universidades abran esos espacios y que las universidades se tomen en serio el debate. Y dar el debate es que lo puedan dar todas las vertientes, todos los sectores y todos los pensamientos. Y a uno le duele que, por ejemplo, en el tema del combate al narcotráfico, la lucha contra el consumo, no tenga el liderazgo las universidades que deberían tener, porque ese debería ser parte del compromiso y no lo tienen. Entonces yo creo que la única forma de lograrlo es tratar de ir generando organizaciones estudiantiles, movimientos para empezar a presionar por este lado. Porque cada vez nos van acorralando más y más y más y parece que lo correcto fuera lo que ellos venden y no las tesis y lo que nosotros estamos defendiendo.